de la participación de los senadores de Cachi y de los Andes. Y voy a aprovechar para comentarle, cosa que debe saber seguramente el senador por el departamento Güemes, el nacimiento de la organización de los empleados de enfermería, enfermeros de esta provincia, se hizo en el General Güemes. Una historia que tiene que ver con un gran gobernador de Salta, que es el señor Carlos Samena. Él era personal de un circo y iban a tener una actuación en la ciudad de General Güemes. Entonces, se siente mal y se va al hospital Joaquín Castellano, donde lo atiende un profesional de Salta. Y él le dice, te vas a tener que quedar. Yo no puedo, dice, porque tengo que trabajar. Te vas a tener que quedar internado porque no estás bien. Y efectivamente tuvo como 60 o 70 días internado en el hospital. Y él, para devolverle lo que el hospital le daba en atención médica, porque era personal de circo, mundante, un traumante, como se decía en esos tiempos, le pide al director del hospital, que era el doctor Quinto de la Serna, que le enseñara las primeras acciones de la enfermería. Y él lo ayuda para que haga limpieza, después a poner enemas, a poner inyecciones, a tomar la presión. Y de ahí sale Carlos Samena, enfermero. Y de ahí aparece el primer sindicato de trabajadores de la sanidad de Salta. Tiene que ver con su pueblo. Quería, hace antes de la pandemia, unos días antes, en el gremio de ATSA de General Güemes, hicimos un acto de una presentación de un libro sobre la vida de Carlos Samena, hecho por dos historiadores e investigadores del periodismo. Y la verdad que fue muy bueno conocer esa parte de la historia de Carlos Samena. Así que quería aportarle a sus conocimientos esta pequeña cosa que ocurrió en su pueblo, en el Hospital Joaquín Castellano. Gracias.